¿Así que has decidido comenzar a jugar Diablo 4 y estás pensando qué clase elegir? Pues no te preocupes porque vamos a resolver esa duda en breve. Me presento, yo soy DomPiPeloTV y esta vez seré tu profesor en esta Masterclass de Xbox dedicada a explorar el maravilloso mundo de Diablo 4. Un queridísimo juego de la categoría RPG de acción para los amantes de este género. Diablo es sin duda una de las franquicias más queridas por los jugadores debido a su trayectoria de más de 25 años, consolidándose como un referente absoluto del género. Tal vez esta sea tu primera experiencia con la franquicia Diablo o incluso estés regresando gracias a que Diablo 4 ahora está disponible en Game Pass. Y claro, necesitas poner al corriente tus conocimientos del juego. Así que no te preocupes, para eso es esta Masterclass ya que vas a aprender lo esencial para jugar Diablo 4. Así que sin más, comencemos. Como en la mayoría de los RPG de acción, lo primero que vas a hacer es crear tu personaje. El juego nos presenta 5 clases y cada una tiene sus particularidades como mecánicas de clase únicas, habilidades, entre muchas otras cosas. Sin embargo, también tienen algunas cosas en común. Una de ellas es el recurso, por ejemplo, en donde vas a tener que generarlo para lanzar tus habilidades más fuertes en el caso de las habilidades principales, por ejemplo. Imagino que quieres probar todas, pero vamos con calma. Vamos a ver los aspectos generales de cada una de ellas para que sepas cuál elegir y te sientas cómodo a medida de que avanzas en el juego. Empecemos con el Bárbaro, una clase que utiliza armas cuerpo a cuerpo, es decir, es de rango melee. También utilizan gritos y tiene un montón de tanto habilidades ofensivas como defensivas. Así que si te gustan los personajes que son capaces de aguantar gran cantidad de daño sin sacrificar el hecho de que también puedan llegar a ser muy ofensivos, pues el Bárbaro es tu clase. La mecánica de clase exclusiva del Bárbaro es el sistema de arsenal. Un sistema que te permite llevar dos armas de dos manos y dos armas de una mano. Cada una de estas armas puede llegar a ser un arma que utilices en una de tus habilidades según lo que creas más conveniente. Aparte, el Bárbaro también tiene un sistema llamado Pericia de Armas, en donde vas a poder subir de nivel la experiencia de diferentes armas para obtener diferentes bonificaciones. De igual forma, el Bárbaro puede jugarse de manera muy defensiva, pero también muy agresiva. Por ejemplo, puedes llegar a utilizar habilidades que pegan bastante fuerte como es el Martillo Ancestral o Conmoción. E incluso también puedes llegar a jugar Espinas, que hace daño mientras los enemigos te golpean. También puedes verte beneficiado del estado de Besanía o Berserker para hacer muchísimo más daño con todas tus habilidades. Bien, ahora seguimos con el Druida y si te gustan los personajes que se transformen en oso, lobo, que tengan estas habilidades de metamorfosis y de igual forma sean capaces de dominar los elementos, haciendo uso de la magia de la naturaleza como la tierra, el viento y la tormenta, tal vez esta sea tu clase. La mecánica de clase exclusiva del Druida son los favores de los espíritus, que básicamente son espíritus animales que te brindan beneficios o buffs. Particularmente siempre he visto al Druida como una especie de guerrero capaz de dominar también la magia y los hechizos, por lo que si te interesa este tipo de personajes híbridos, tal vez deberías considerar al Druida. Es momento de revisar a la poderosísima hechicera. La hechicera es capaz de dominar la magia de trueno, hielo y fuego de una manera impresionante, pudiendo llegar a hacer una gran cantidad de daño, pero sacrificando un poco de defensa. Sin embargo, no creas que es un personaje débil. La hechicera es capaz de generar barreras constantes para poder garantizar su supervivencia. La mecánica de clase exclusiva de la hechicera es la capacidad de usar sus casillas de encantamiento. ¿Pero qué son estas casillas de encantamiento? Es la capacidad de utilizar varias habilidades como habilidades pasivas. Por ejemplo, si utilizas bola de fuego en la casilla de encantamiento, vas a hacer que cada vez que mates a un enemigo, este explote, originando una bola de fuego a partir de su muerte. No olvides que la hechicera es el típico personaje que tira hechizos, se teletransporta, puede que no tenga tanta supervivencia en su vida, pero genera otros mecanismos de supervivencia haciendo uso de barreras y otros artilugios mágicos. Ahora es el turno del negromante, un personaje capaz de invocar esbirros o minions como golems, guerreros y magos esqueléticos. Aparte de hacer uso de las artes oscuras utilizando habilidades de sangre, hueso o sombra. Si te gustan los personajes que utilicen magia oscura y de igual manera sean capaces de levantar a los muertos, tal vez el negromante sea para ti. La mecánica exclusiva de clase de los negromantes es el libro de los muertos, una mecánica que te permite elegir bonificaciones dependiendo de cada tipo de espirro, por ejemplo, guerreros, magos y golem. Con esto el negromante puede llegar a jugar construcciones basadas en esbirros, pero también construcciones basadas solamente en sus habilidades de oscuridad. El libro de los muertos sin duda alguna te da una gran cantidad de posibilidades. Y por último, pero no menos importante, adentrémonos en el sigilo con la pícara. Son guerreras experimentadas con dominio en el uso de armas como daigas, cuchillos, arcos y ballestas. También son capaces de imbuir su armamento con sombra, hielo y veneno. Maestras del sigilo a larga y corta distancia. Son asesinas netas basadas en la agilidad y la versatilidad en el combate. También pueden llegar a utilizar trampas o saltos para evadir al enemigo, por lo que no te dejes engañar. Podrían llegar a parecer una clase débil, pero sin embargo tienen muchos trucos bajo la manga. La mecánica exclusiva de clase de la pícara es el sistema de especializaciones, que te permitirá elegir entre tres distintas. Puntos de combo hará que tus ataques básicos generen puntos de combo para después potenciar otras habilidades. La siguiente especialización es la de vista interior, que hace que una vez marques a un enemigo, puedas obtener beneficios cuando la barra está totalmente llena. Y por último tenemos a preparación, la última especialización que se basa en potenciar tu habilidad máxima, haciendo una reducción de los tiempos de reutilización de tu habilidad, y de igual manera la habilidad máxima haciendo reducción de tiempos de reutilización de tus otras habilidades. Así que cualquiera que sea que utilices, es una buena opción dependiendo de la construcción que lleves. Pero antes tengo que decirte que esta última entrega de Diablo nos permite también personalizar nuestro personaje antes de iniciar la aventura, pudiendo elegir su color de piel, accesorios, cabello, entre muchas más otras cosas. Me parece importante que lo conozcas porque es la primera vez que un juego de Diablo nos permite esta opción de personalización. Pero bueno, vamos a cerrar el tema de creación de personajes con estos últimos apartados. Lo primero es que es bueno que sepas que existe el mundo eterno y el mundo de temporada. En el mundo de temporada vas a tener que iniciar cada vez que inicia la temporada desde ceros con un personaje nuevo. Mientras tanto, esos personajes que tenías en el reino de temporada pasarán a ser de mundo eterno. Es decir, mundo eterno es un mundo constante en donde tus personajes siempre van a estar ahí. En Diablo 4 hemos tenido diferentes temporadas, actualizándose con cosas muy innovadoras cada vez que inicia una de ellas. Por ejemplo, tuvimos la temporada de la sangre, en donde tuvimos la capacidad de usar poderes vampíricos. También hemos podido tener nuestro propio Senescal, que es una mascota que beneficiaba y ayudaba a nuestro personaje. Y es lo que realmente hace que el juego se convierta en una experiencia que no es un ciclo permanente, sino que es cambiante. Es decir, te va a ofrecer siempre experiencias nuevas de juego. Ahora bien, si ya tienes un poco más de experiencia y quieres dar un siguiente paso, puedes probar el modo de juego extremo o hardcore. Un modo en donde si llegas a morir, está todo perdido. Tu personaje muere definitivamente. Respecto a las dificultades de mundo, yo te recomiendo que elijas la número 1, porque aunque te da un poco menos de experiencia que la 2, si eres nuevo te va a hacer muchísimo más cómodo la experiencia de juego. Sin embargo, si ya tienes experiencia en otros juegos de la franquicia de Diablo, sí te recomiendo empezar con la dificultad de mundo número 2. De cualquier forma, puedes cambiar la dificultad en cualquier momento desde la selección de menú de personajes o también desde la estatua en Kyobashat. Ahora hablemos del sistema de leveleo y árbol de habilidades. Cada vez que subes de nivel, vas a recibir de manera pasiva atributos como lo es fuerza, destreza, inteligencia, voluntad. Y también vas a obtener un punto de habilidad para que puedas utilizar en tu árbol de habilidades y asimismo ir potenciando tu personaje a medida que sube de nivel. Sin embargo, es importante de que sepas que cuanto mejor sepas usar tu clase, incluso puedes llegar a hacer muchísimo más daño o a tener mucha más defensa con menos puntos bien distribuidos a con muchos puntos en un montón de habilidades que no tienen una sinergia entre sí. Así que se paciente, ve aprendiendo a medida que vayas subiendo de nivel, probando una cosa u otra en tu árbol de habilidades. Lo importante es que leas muy bien las descripciones de las habilidades y aprendas que sinergia puede tener una habilidad con otra. Por ejemplo, si estás jugando bárbaro y en la mecánica exclusiva de clase estás subiendo la pericia de armas de hachas de dos manos, pues trata de elegir esta arma para que sea utilizada por una de tus habilidades del árbol de habilidades. Con lo cual deberías utilizar una habilidad que use hachas de dos manos. Intenta trazar una ruta clara, ver cómo fortalecen unas habilidades a otras y no pongas los puntos aleatoriamente. De todas formas, tómate esto con calma porque ahí es donde está realmente la complejidad de saber utilizar una clase y no te afanes, vas a ir aprendiendo a medida que vayas subiendo de nivel. De todas maneras, recuerda que siempre puedes resetear los puntos del árbol de habilidad, es decir, volverlos a poner como tú quieras. Ahora bien, ya tienes todo lo necesario para adentrarte en el mundo de santuario y aniquilar demonios. Igualmente te invito a que estés pendiente a nuestra próxima lección porque nos adentraremos más en el mundo de santuario. Así que no te puedes perder esta lección por nada del mundo. Recuerda que Diablo 4 está disponible para Xbox Series X, S y PC. Incluso ya lo puedes encontrar en el catálogo de Game Pass. Y si no te quieres perder nada del catálogo de Game Pass, suscríbete a este canal de Xbox. Activa las notificaciones y no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy Don Pipelo TV y te espero en el siguiente episodio de Xbox Masterclass.